Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, yo soy Estefanía Franco, la fresita del barrio, y el día de hoy les traigo un programa que les va a encantar, sobre todo a los pequeñines que ya están por salir de vacaciones, porque vamos a hablar de dos películas de animación que están buenísimas, son de género fantástico, y para hablar de ello pues traigo a mi experta, es mi invitada del día de hoy, Priscila, Priscila Silva, bienvenida al programa. Hola, mucho gusto. También está con nosotros Jorge Domínguez, nuestro co-conductor, ya lo conoce en el rostro. Jorge, bienvenido. Fanny, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Priscila, bienvenida a este, el programa Explorando Ando. Bueno, Fanny, hablas de animación. Así es, el día de hoy vamos a abordar dos películas que seguramente muchos de los jóvenes que nos ven, de nuestro público, pues quizá no hayan visto, quizá aún no hayan escuchado, pero hoy vamos a hablar de su simbolismo y todo lo que trae la historia y por qué es tan enigmática y siempre que la volvamos a ver vamos a encontrarle cosas nuevas. La primera película de la cual vamos a hablar el día de hoy es El Último Unicornio. Esta película es de 1982 y es una película que la verdad a mí me genera mucho entusiasmo hablar de ella porque para empezar está basada en un libro, en un libro de Peter S. Piggott, que lo escribió, fíjate, desde 1962. Entonces, para todos aquellos escritores que nos ven y tienen así la ilusión o el sueño de llevar en algún momento sus historias al cine, a la pantalla grande, pues sí se puede. A veces es un poco tardado, pero si se es constante y se mantiene en esa firme convicción y en luchar cada día por conseguir sus sueños, pues seguramente lo lograrán. Bueno, pues entonces, si gustas, Priscila, iniciemos contigo. Tú me comentaste fuera del aire que te gustaban mucho estas dos películas que vamos a comentar el día de hoy. La primera, como ya lo dijimos, es El Último Unicornio, que fue basada en el libro de Peter S. Piggott, de 1968, es de género fantástico y pues la película es de 1982. Pues mira, la verdad es que visualmente es muy rica. Es esta parte en la que los personajes físicamente inclusive te van demostrando quiénes son. El mago un poquito torpe, con su fisionomía te da a entender eso. El unicornio es algo muy delicado. Es cuando… es que… no sé si hacer spoiler. Ah, adelante, adelante. Mira, de todos modos, vamos a compartir con nuestros amigos del público el link para que no se queden con las ganas de dónde pueden ver esta película. Les vamos a compartir el link y ya después del programa podrán ver la película completa. Ah, ok, perfecto. Si te fijas, para mí ella es delicada, es esta… de demostrarte la fragilidad. Entonces, para mí el último unicornio es esta parte de fragilidad y de que a veces nos sentimos como que no encajamos. O sea, ella es la última de su clase. Sí, fíjate que la historia tiene colores muy vivos, empieza en un bosque muy colorido y se supone, de acuerdo con el narrador de la historia, que los unicornios pues son los que hacen que los bosques estén vivos, llenos de verdor, de flores y nunca pues se perezcan, ¿no? Mientras haya un unicornio en su bosque, el bosque siempre seguirá vivo y brillando, ¿no? Amaltea es justamente esta última unicornio que se pregunta, bueno, ¿y dónde están los demás como yo, no? ¿Por qué no veo otros de mi especie? Y empieza a preguntárselo y se topa con unos cazadores, le dice, no, ya no hay unicornios, esta es la última. Y entonces se queda así, ¿cómo voy a ser la última? Y empieza a preguntarles así a los animalitos y se topa con una mariposa y la mariposa entonces le empieza a contar que sí, ella llegó a ver más como de su especie, pero todos fueron acorralados por un toro rojo y ese toro rojo pues parece que los tiene prisioneros en algún lugar, ¿no? Entonces Amaltea, pues que es de esta unicornio, pues dicen, yo voy a emprender esa búsqueda por todos los demás unicornios, voy a averiguar qué fue lo que les pasó, la verdad, o sea, ¿dónde están si todavía viven? Y pues arriesga, ¿no? Arriesga su bosque porque lo deja y el bosque empieza a perecer. Esma, para mí también es un simbolismo de esta búsqueda que hacemos de encontrarnos a nosotros mismos, de dónde venimos, porque búscalos de su especie, o sea, es buscar ese de a dónde pertenezco. También para mí el toro rojo simbolizaría estas ganas que tenemos el ser humano de controlar las cosas, o sea, los tiene encerrados en el mar, esa espuma es queriendo salir, entonces también para mí el toro rojo simboliza esas ganas que tiene el ser humano de controlarlo todo, de apropiarse de todo, esa avaricia que nos, pues sí, que nos distingue. ¿Cuántos antagonistas, Priscila, encontraste en esta historia? Híjole, yo pienso que… Bueno, el primero es, pues obviamente, este, el que la encierra, o sea, es el primero porque… ¿La bruja? La bruja. Es Momi Fortuna, la que era la dueña del circo espectacular. Que incluso le pone un cuerno falso, o sea, porque nadie lo ve, entonces es esta… Recordemos que, bueno, la parte mágica de los unicornios, pues es que al ojo humano no pueden verse su… Su cuerno. Su cuerno, sino que parece como una yegua blanca, y es muy bonita, muy deslumbrante, porque es muy blanca, pero, pues en realidad, cuando ahí está como la parte mítica de la historia y la parte que se mezcla con la fantasía, ¿no? Porque es como creer en algo que no puedes ver, al final de cuentas no lo puedes ver. Entonces, para mí sería el primero porque es como forzar las cosas, o sea, vamos a forzar el hecho de que a fuerza sea el unicornio, pero, o sea, ella lo es, es este, digo, para mí la unicornio representa este viaje que hacemos todos por saber quiénes somos, entonces, ahí ella dice, bueno, ¿por qué me vas a poner un cuerno extra? Yo ya lo tengo, soy unicornio, entonces, ¿qué pasa? Es ese camino, ese… pues sí, ese viaje que hacemos todos por descubrir quiénes somos, y al final, por ejemplo, para mí es una mujer o una… no sé cómo decirlo, mucho más fuerte, mucho más segura. Una criatura más fuerte. Porque empieza muy frágil, muy temerosa, muy… yo confié y mira dónde me trajo, todo ese tipo, y al final es como más fuerte. Jorge, Jorge, ¿para ti qué simboliza el circo de Momifortuna y el que la bruja, bueno, Momifortuna, le haya puesto un cuerno falso para que todos los humanos pudieran ver que era un unicornio, a pesar de que sí era un unicornio y pues su cuerno no se veía al ojo humano? Bueno, para mí, al final, todos son el mismo ser expresado en diferentes sentimientos o en diferentes etapas de la vida. Momifortuna me parece un extraordinario punto, un extraordinario personaje, porque hay que recordar que ella va a morir y dice, sé cuándo voy a morir, yo elegí mi vida. Y entonces el mago le dice, oye, pero entonces si tú vas a morir, pues ¿para qué quieres todos los animales? Para que recuerden quién los atrapó. Entonces, la idea aquí expresa o representa que lo que queda o lo que es permanente es el acto que marca a las demás personas. El unicornio para mí representa esta parte de la inocencia, pero la inocencia de la ignorancia. O sea, es tan ignorante el unicornio… la ignorancia, perdón, no es… No es mala. No es algo erróneo. Solo ignora algunas circunstancias de la vida, se deja atrapar, sabe que es un unicornio y no le ve nada de malo. O sea, es igual cuando nace un niño con tres pies, pues él se ve y dice, bueno, qué padre, tengo tres pies. Pero como los demás no lo tienen, entonces nosotros lo tachamos. Entonces, para mí El Último Unicornio es una película de 1982 basada en el libro El Último Unicornio del año… No, ¿la película es de 1988? No, 1982 y el libro es de 1968. 1968, La Primavera de Praga, hay que recordar también esa parte, ¿no? El escritor es norteamericano, la película es una coproducción inglesa-japonesa, con una animación muy padre para los años 80, los colores son muy vivos en este sentido. Y lástima, todas las versiones que yo he visto, no las he visto digitalizadas, las he visto originales. Entonces, sí se ven un poquito opacos los colores, pero aún así es una maravilla de película. Es una obra de arte. Efectivamente, es una obra de arte. Vamos a empezar a tocar esta segunda película que es de tus favoritas, Priscila. El viaje de Shihiro. A mí me sorprendió cuando me la mencionaste porque también es de Estudios Ghibli y la historia también es magnífica. El director fue Hayao Miyazaki y también productora Estudio Ghibli en colaboración con Walt Disney Pictures y Tokuma Shoten. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Para empezar, es de mis películas favoritas. Es de mis películas, visualmente es muy rica. Me encantan los personajes porque físicamente no son los clásicos personajes. Para mí es otra vez este descubrimiento, este camino por encontrarse, porque es esta niña temerosa, miedosa, que tiene que enfrentar ciertas cosas para poder regresar a su mundo. Entonces, es un poquito, para mí me recuerda mucho a Alicia. Entonces, yo de verdad te digo, ya lo sabes, estoy conectando las cosas de Alicia y soy fan. Entonces, me recuerda mucho a esto, a este pasar por el mundo de maravillas, que no es otra cosa más que, vuelvo a lo mismo, un crecimiento, un descubrirte a ti mismo, un no soy tan miedosa como creía, no soy tan débil como creía. Y para mí es de mis favoritas todo, visualmente es muy rica. La manera en que también tocan esta ambición o avaricia con el sin cara. También la gula por parte de los padres, tocan ahí como muchos pecados capitales. Muchos pecados capitales. Entonces, también la importancia otra vez de saber quién eres, porque ahora sí que el principal poder que ejercía la bruja sobre ti era quitarte el nombre. Ya no vas a tener tu nombre o te vas a llamar tal. Y poco a poco, el no tener tu nombre… Te va haciendo olvidar tu vida. Te va haciendo olvidar tu vida, que era lo que le pasaba al dragón. Jorge, ¿qué fue lo que más te sorprendió de El viaje de Shihiro? Bueno, El viaje de Shihiro es una película de los años 2000, 2001. Del año 2001, aclamada a nivel mundial. Le arrebató el Oscar a Walt Disney. Sí, fue la película más taquillera en Japón. Y ganó Oscar a Mejor Película de Animación, Oso de Berlín también en el Festival de Berlín. Y está dentro del top 10 de las 50 mejores películas que hay que ver antes de los 14 años, a nivel mundial. Ya, fíjate, sí, me resulta muy simple la historia y muy complejo el cómo lo cuentan. La historia es muy simple, el ser humano en todas sus facetas. Los papás que se dejan deslumbrar, seducir por todos los alimentos, como ustedes bien dicen, la gula. La coexistencia de un mundo material contra un mundo inmaterial. Hay que recordar que hay seres que son inmateriales. La presencia siempre de las artes ocultas, de algo que todos podemos hacer pero no nos atrevemos. ¿Por qué? Pues porque no nos conocemos. O sea, todos somos brujos, todos somos artistas, todos somos lo que queramos ser, solo que al no conocernos no podemos explotar nuestras capacidades. Para mí Shihiro representa la posibilidad de entenderse, como bien dicen ustedes, pero además de eso, de identificar qué puede hacer con ella misma. Hay tantos personajes que salen en Shihiro que, híjole, puedes… Por ejemplo, acuérdense, el señor que está moviéndose, generando calor para los llaves, para los baños, y salen las arañas que tienen ahí una… Las ropitas de polvo. Sí, entonces todos esos personajes traen una historia detrás de sí, que la proyectan en la película. Yo recuerdo, dentro de todos los personajes, el dragón me parece fascinante, realmente me parece algo extraordinario. Tú cuando te ibas a imaginar que un dragón fuera como el ángel guardián de Shihiro, porque es quien la protege. Y además el dragón es un muchacho ahí, no me acuerdo cómo se llama. ¿Lo tenía aquí? Haku, ¿no? Haku, Haku, es Haku. Los gemelos, los gemelos, los hijos, los gemelos de la bruja, que no pueden salir. Era uno nada más. ¿Era uno? Un bebé grandote. Un bebé grandote. Sí, era el bebé grandote. Era un bebé grandote, es verdad, me confundí, estaba… Recordaba, es que hablaste de Alicia y recordé los… Y tú le dices para el bebesote. Sí, sí, lo recordé. Entonces, bueno, el bebesote, esta parte de… también una idea de las geishas, ¿no? Cómo atienden a los clientes que van llegando, la idea de purificación del ser. Hay que recordar este ser que llega enorme y lo meten al baño y comienza a sacar todo. Yubaba, ¿no? Yubaba, sí. Es que, híjole, yo siento que trae muchísimo simbolismo oculto, porque habla de la corrupción, habla de la ambición, del dinero, de la gula, también de la limpieza, del trabajo, de cómo dignifica el trabajo. Pero yo pienso también, algo muy importante es este espíritu del río que llega todo cochino, todo asqueroso, realmente es el reflejo de lo que le hacemos al mundo. O sea, los seres humanos así dejamos el río. O sea, he hecho una porquería. Tenía una bicicleta, tenía desechos tóxicos, o sea, nadie lo quería atender porque hacían qué horror. Y realmente, al final, te demuestran que era un dios bastante poderoso que solamente lo habíamos ensuciado. Ensuciado. Sí, 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 la verdad tiene toda una proyección. Estoy recordando la imagen, sí es cierto, sale una bicicleta y también quedan unas monedas de oro ahí al final. Y nadie lo quiere atender, tienes toda la razón. Está muy interesante, la verdad, la película, aunque ya tiene sus años, tiene 21 años, pues ya casi 22, porque vamos para el 23. Entonces, vale la pena verla, obviamente niños con adultos, para poder expresarles o darles una idea de lo que están observando en la pantalla, tanto con el unicornio como con el viaje de Shihiro. Fíjate, Jorge, que yo encontré como una analogía entre Pinocho y el viaje de Shihiro. Y es que Yubaba, este personaje, es que convierte a todos los humanos como en cerdos, precisamente por la gula. Se me figura mucho al cochero que va en el país, bueno, en el mundo de los juguetes, a donde va Pinocho con sus amigos. Y pues de la misma manera en que los niños malos que empiezan a fumar y a tomar y a portarse mal, pues se van convirtiendo cada vez más en burros, en bestias. Pues así también en el viaje de Shihiro vemos como, pues, seres humanos se van convirtiendo cada vez más en cerdos por no limitarse o no controlar sus impulsos más básicos. Porque al final, bueno, los papás le dicen a Shihiro, no pasa nada, traigo tarjetas, traigo dinero, ahorita pagamos. El precio es muy alto, o sea, realmente tú no estás sabiendo qué te estás metiendo porque no sabes dónde estás. O sea, no sabían que realmente pertenecía a ese mundo que está paralelo con nosotros, este mundo como espiritual, que pertenecía a eso. Entonces, Yubaba dice, no me lo puedes pagar. Claro. O sea, no hay moneda humana corriente que me puedas pagar todo lo que te comiste. Claro, porque a mí no me sirve tu dinero, estás en otra dimensión. Entraron a otra dimensión y ni se dieron cuenta. Exactamente. Sí, hay que recordar que cuando van en el auto, de lujo por cierto, por la carretera, ven ahí un puente, una entrada, es el portal a la entrada al mundo básicamente inmaterial, como lo conocemos nosotros, como dice ahí no valen las tarjetas, no vale el dinero, el pago es completamente distinto. Y en este mundo paralelo, pues existe la contaminación, o refleja la contaminación, la corrupción, también el amor y el desamor. O sea, siempre está presente esta idea de la superación personal y de la tristeza humana. O sea, el viaje de Shihiro, para mí, es una contemplación de lo que podemos o no hacer de nuestra vida. Con la ayuda, con la ayuda de Shihiro, una niña de 6, 7 años, debe tener mucho. 10, la historia tiene 10. De 10 años. Pero fíjate. Que resuelve, permíteme, que resuelve el conflicto en el que se metieron sus papás. Claro, y esa es creo que una de las más grandes lecciones que nos aporta esta película. A veces los hijos también están para darles lecciones a los padres. Y justamente en Japón tienen una creencia dentro de sus costumbres con una palabra que es kamikakushi. Que significa, es como este viaje liminal que hace el protagonista para desociabilizarse, deshacerse de todo su entorno y convertirse en un adulto responsable. Por eso es que Shihiro, cuando llega a los baños termales, pues se pone a trabajar y tiene que trabajar arduamente para poder ganarse su pan, para poder rescatar otra vez la libertad suya y volver a su mundo y rescatar a sus padres. Fanny, estamos ya en etapa de Navidad. Vemos que traes un look en tus sueños navideños. Ay, gracias. Sí, pues ya estamos cerrando el año. Quizá este sea el último programa, aún no lo sabemos. Pero tengo ganas como de hacer un especial de animaciones y de cuentos y películas que abordan estos temas fantásticos, género fantástico. Saludos para alguien que te haya hecho las uñas. Ah, claro que sí, saludos al Salón de las Anitas, a Nayeli y a Nabel, muchas gracias. Chicas, ya lo saben, si quieren unas uñas bonitas, vayan con al Salón de las Anitas. ¿Qué es la etapa de escritora? Pues la verdad es, todas este tipo de películas me gustan porque precisamente son temas que abordo en mi libro. A mí me gusta dejarte esta intriga de decirte, tú qué sabes, qué fue lo que realmente pasó. O sea, me gusta jugar con eso, me gusta mezclar hechos históricos con fantasía, me gusta ponerte el gusanito de, tú sabes realmente lo que pasó, o sea, ¿lo sabes o crees que lo sabes? Entonces, es algo que me gusta mucho este juego de hechos históricos con fantasía, lo mezclo con esta parte de un, a lo mejor de un armagedón, de un apocalipsis. O sea, se va a acabar el mundo, pero no es solo este mundo, son muchos más, es una guerra del bien y el mal. Y precisamente todas estas películas me enriquecen, o sea, me ayudan, me hacen click con esto que de repente se me ocurre y digo, lo voy a plasmar y voy a… porque entonces me hace ver que a lo mejor son temas que son de interés. Entonces, todos queremos creer en algo, a final de cuentas, todos queremos creer que hay algo que va más allá de lo que vemos, todos. ¿La guerra oculta de qué va, Priscila? Cuéntanos un poco las hipnosis para que nuestros amigos del público pues se intriguen y quieran adquirir tu libro. Pues básicamente trata de, es entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es esta protagonista que de pronto le dicen que ella es la Utsaki, es decir, es la protectora de los elegidos de la luz, estas personas que vienen a acabar con la oscuridad, con lo que se busca tragar todo, la vida, la luz, todo. Y es este crecimiento también de, imagínate que de pronto alguien llega y te dice, híjole, la vida no es como la ves, esto es más allá, es quitarte un velo de los ojos y es lo mismo, es el mago que tiene que creer en sí mismo, es Chihiro que tiene que como salir de ese cascarón, es todo eso, es ese camino de descubrimiento a la par que tiene que ayudar y que se siente reflejada en los elegidos. Imagínate el peso tan grande que debe tener alguien al que le dicen, tú vienes a salvar el mundo. O sea, es algo muy… y me gusta mezclar obviamente criaturas fantásticas, mitológicas, no me gusta quedarme con solo la tierra, te hablo de más mundos. ¿Qué tipo de criaturas mitológicas vamos a encontrar en tu libro, La Guerra Oculta? Todas, sirenas, dragones, espíritus, a lo mal llamado o no sé, alguien. ¿Es una lectura pesada? ¿De cuántas hojas es? ¿Cuánto…? Aproximadamente son 200 páginas, no considero que esté pesada, lo intenté hacer lo más ligero posible. También intenté estas descripciones para que te puedas sentir ahí. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Dentro de la historia. Exactamente. Priscila, pues compártenos tus redes sociales, dónde podemos encontrarte y dónde vamos a poder encontrar tu libro y a partir de qué fecha. Pues mira, la fecha es tentativa, esperemos que salga antes de Navidad. Va a estar en Amazon, va a estar en Gandhi, en Sanborns, el Sótano, todo lo que es e-book. Lo van a poder encontrar, mis redes sociales es arrobaflica86 en Twitter y ahí es donde estaré posteando todos los anuncios y los avances. ¡Ah, maravilloso! Entonces ahí vamos a encontrar la primera foto tuya en Gandhi y en las librerías. ¿Vas a hacer firma de autógrafos? Pues la verdad es que todavía dependo mucho de si sale o no para las fiestas. Pero ahí en tus redes sociales podremos estar atentos. Sí. Sí, perfecto. Pues muchas gracias Priscila, gracias por venir aquí al programa. Gracias por compartirnos tus películas favoritas que también te han servido de inspiración para escribir. Y Jorge, no sé si quieras añadir algo. No, perfecto. Estaremos atentos de la novela. Algo que me gusta es que va a ser físico y electrónico la novela. Eso es muy padre. Todavía vemos quienes les gusta cargar un libro. De verdad, todavía vemos quienes nos gusta. Estaremos atentos. Y ojalá una vez que lo tengas ya en este mundo material, no hacemos alusión a la canción de Madonna, ¿no? Es otra cosa. Puedas venir de nuevo. Sí, venir de nuevo. Contar y sobre todo hablar de más películas. De más películas. De otro género, de lo que te guste o quizá también de lo que no te guste, evidentemente. Claro. Para mí la sección fantasía tengo catálogo y tengo películas que no son tan conocidas. Entonces… Eso estaría muy bien. Eso estaría… Pues, ¿qué te parece si hacemos de una vez la cita para Día de Reyes? Me encanta. Para el próximo año. Perfecto. A ver si podemos hablar de Persepolis en algún momento o de otra. Claro que sí. Amigos, esto fue todo. Esto es Explorando. Ando siempre trayéndoles las mejores recomendaciones de películas para estas vacaciones. Yo soy Estefanía Franco y ya saben mis redes sociales en Instagram, arroba WowFanny, Facebook Estefanía Franco. Nos vemos. Primero adiós la próxima semana. Primero adiós la próxima semana.